Es una obra muy importante y celebramos también un trabajo conjunto, agradecemos a los equipos de Vialidad Nacional, Ingeniero Rubén Lomas nos acompaña y nuestro flamante nuevo administrador de Vialidad Provincial, Losvaldo Romagnoli, y también el trabajo que hacemos en forma conjunta entre los equipos que acompañamos y colaboramos con el Gobernador Suárez. Estamos acá con Natalio justamente viendo la importancia de esta obra, lo que implica en la ingeniería civil, pero también el impacto que tiene en los procesos de economía y el impacto que va a tener en la logística y el transporte. Esta obra, como bien lo mencionaba el Gobernador Rodolfo Suárez, nace en Palmira, donde está el centro de llegada del tren de Raval San Martín, el tren de cargas, que actualmente si bien está operativo, la obra que se viene sobre esa vía férrea es muy importante, va a reducir mucho la cantidad de tiempo para unir Mendoza con el puerto de Buenos Aires y esta obra, que es la variante Palmira, que vincula, valga la redundancia, Palmira con el corredor bioceánico, va a ser un gran colaborador para esta logística, para esta economía. Y en ese sentido, para Mendoza es muy importante que cuando llegue el nuevo tren, nos encuentre con esta obra terminada, ojalá a fines del 2021, principio del 2022. ¿Esta obra se está realizando en el tiempo esperado? Sí, sí, considerando que estamos viviendo una época sanitaria especial que ha impactado en la economía, celebramos que el Gobierno Nacional, que Vialidad Nacional haya decidido continuar con esta obra a pesar de los desafíos que tenemos. Así que esperamos poder terminarla en el plazo que mencionábamos. ¿Sabe más o menos en qué plazo está terminada la obra? Esperamos que sea en el primer semestre del 2022, y si viene antes mejor, pero eso es lo que está programado. ¿Se calcula cuántas personas van a circular por esta vía aproximadamente? Sí, son cerca de 70.000 personas el tránsito que hoy se estudia, pero teniendo en cuenta que estas obras exceden el tiempo de nuestras vidas, puede ir creciendo mucho en el tiempo. Sobre todo porque este tipo de intervenciones, que son macrourbanas, generan movimientos importantes en los centros donde la gente decide vivir. En este caso, San Martín, Maipú, Luján, donde la obra impacta directamente.